¿Qué tal de nuevo amigos de Android 6? Soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez con una sorpresita Como veis aquí tengo una caja misteriosa Que nos acaba de llegar Y la cual va a ser para uno de vosotros Uno de vosotros que participéis en el nuevo sorteo Que vamos a hacer conjuntamente Android 6 Y vamos a ver que hay en la caja Android 6 y HTC Acabamos de recibir como podéis ver Voy a apartar la caja El HTC Desire 816 Un pedazo terminal que nos cede HTC España Para que sorteemos a uno de nuestros lectores Que cumpla los requisitos que a continuación os paso a explicar Primero vamos a ver un poco las características del teléfono Y después os cuento lo que tenéis que hacer para poder llevaros este sensacional HTC Desire 816 Bien lo primero de todo deciros que estamos ante un terminal considerado grande Un terminal que podríamos llamar Fablet Aunque a mi no me gusta ese nombre Ya que cada vez contamos con terminales de unas medidas de 156,6 mm de alto 78,7 de ancho y 8 mm de grosor Un terminal con unos acabados muy bonitos Un diseño muy elegante Aunque esta vez no es como el HTC M8 Lógicamente es una gama más bajita Y está acabado en plástico En cuanto a su hardware Contamos con una pantalla Super LCD 2 Con resolución HD Una resolución 720 x 1280 píxeles Que nos da una densidad de píxeles por pulgada de 207 ¿Qué más? Este terminal corre un procesador Snapdragon 400 Un procesador utilizado en muchos terminales Como por ejemplo Moto G Que corre a 4 núcleos Y una velocidad máxima de reloj de 1,6 GHz Cuenta con 1,5 GB de memoria RAM Y 8 GB de memoria interna Es ampliable mediante tarjetas micro SD En cuanto a su cámara Cuenta con una cámara delantera De 5 megapíxeles Que es espectacular para hacer unos buenos selfies Y una cámara trasera O cámara principal De 13 megapíxeles Con una apertura focal de 2,2 ¿Qué más? Graba vídeo en resolución 1080p Y cuenta con una batería De 2600 mAh Que nos va a aguantar Un duro día de uso O sea, nos va a llegar Prácticamente al final del día Sin ningún problema Vamos a ver un poco Como es la interfaz de usuario Tenemos HTC Sense El 6.0 Y como veis Vamos a entrar en los ajustes Aquí tenemos los ajustes Tenemos una interfaz Que es muy cuidada Por los amigos de HTC Es una interfaz Que es muy similar En cuanto a colores En cuanto a características A la nueva de Android 5.0 Y ya os digo Que seguramente Este terminal Sea uno de los que incluya HTC En su lista Para actualizaciones Vamos a ver La versión de Android Con la que viene Nos vamos a ir Información del software Y vemos Como viene con Android 4.4.2 Casi seguro Será actualizable Android 5.0 Y cuenta con la versión 6.0 De HTC Sense Una versión Que como todos sabemos Viene con La interfaz BlinkFeed Que aquí es como Un tipo Google Now Pero más limitado O sea Aquí vamos a poder De un solo vistazo Y muy visual Echar un vistazo A todo lo que más Nos interesa Nuestras noticias principales Nuestros feeds favoritos Y lo que ocurre En nuestras redes sociales Esta es una opción Que podemos desactivar Fácilmente Desde sus ajustes Y en cuanto a la interfaz De HTC Sense 6.0 Ya podemos ver Que es una interfaz Muy bonita Y que respeta mucho Las prioridades De Android Con esto quiero decir Por ejemplo Que la barra de notificaciones La bajamos Tenemos una barra Que es clavadita A la de Android Puro Y incluso Nos sigue Los gestos Donde traemos Con dos dedos Podemos deslizar Y entrar directamente Los Toggle Si hacemos con un dedo Iremos a las notificaciones Y con dos A los Toggle Cuenta con Bueno Con conectividad 4G Y lo único Que le falta A este terminal Es por ejemplo El NFC Que no cuenta Con NFC Tiene GPS Bluetooth 4.0 Y tiene un curioso Modo ahorro de batería Que nos va a permitir Llegar Cuando nos queda Poca batería Activando el modo ahorro de batería Va a poner sus funciones Al mínimo Va a oscurecer la pantalla Y nos va a A dejar esta interfaz Tan sencilla Que nos va a permitir Llegar Al final del día Prácticamente Sin ningún problema Vamos a desactivarla De nuevo Para desactivarla Simplemente hay que salir de aquí Y ya vuelve a su estado Natural Con la interfaz HTC Sense 6.0 Vamos a ver La calidad de la cámara Voy a sacar aquí A mi Pequeño Andy Que ya está un poquito Roto Y vamos a hacer Una fotografía Para que veáis Lo bien que funciona La cámara Y lo rápido Vamos a hacer Un pequeño zoom A ver que tal va con el zoom Si hace las fotos Bien Me muevo un poco Pero ya veis Que la cámara Va realmente Va realmente Rápida Esta es la que he hecho Con el zoom Y esta es la que he hecho Sin zoom Es una cámara Que nos ofrece Mucha calidad No es una cámara De las mejores Que hay en el mercado Pero es muy 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 válida Aquí podemos ver Fotos que ya venían En el teléfono Fotos que hice ayer Vamos a ponerla En modo así Para que veáis La calidad de la foto Y como veis Una calidad muy digna Para ser un teléfono De gama media Bien Yo lo pondría más bien En gama media alta Vamos a hacer La otra parte Vamos a ver La cámara Vamos a cambiar de cámara Si se como se hace Vamos a entrar aquí Y vamos a darle A la opción Autofoto Como veis Es una interfaz Muy bonita Muy sencilla Y muy Natural Aquí estamos La foto Vamos de nuevo A la galería Y vemos como la foto Hace con sus 5 megapíxeles Unas fotos De gran calidad Sobre todo Los selfies Son espectaculares Bien Ahora os paso a comentar Las condiciones del sorteo Unas condiciones Muy sencillas De cumplir Y que en apenas Una semanita Alguno de vosotros Algún lector de Android 6 Que cumpla las condiciones Que a continuación Os explico Se va a poder llevar A su casita Este sensacional HTC Desire 816 Completamente Gratis Así que No perdáis detalle De lo que a continuación Os cuento Bien En cuanto a las condiciones Para participar En el sorteo En el que os podáis llevar De manera Totalmente gratuita Este HTC Desire 816 Se limitan A 1 Hacerte seguidor De Android 6 En el Twitter De Android 6 2 Hacerte seguidor De HTC España En el Twitter De HTC España Y 3 Contestar O sea Enviar un hashtag A la dirección O sea Hashtag Cuadradillo Sorteo HTC Desire 816 Con la frase Quiero ganar El HTC Desire 816 Que sortean Arroba Android 6 Y Arroba HTC Guión Bajo Es Con estas Tres simples Condiciones Primera Seguir Android 6 Segunda Seguir A HTC España Y En Twitter Lógicamente Y tercera El hashtag Sorteo HTC Desire 816 Quiero ganar El HTC Desire 816 Que sortean Arroba Android 6 Y Arroba HTC Guión Bajo Es Con estas Tres Condiciones Ya vais a poder participar En el sorteo De este sensacional Smartphone Que a mi Me ha Alucinado La verdad es que Lo estoy probando Hace ya Un día y medio Más o menos Y Tanto su pantalla Como su diseño Como sus altavoces Frontales Que no dan un volumen Y una Una calidad de música Y vídeos Excepcional Bien Pues El que quiera Conseguirlo Ya sabe que va a tener Más o menos 7 días De tiempo Para poder cumplir Estos tres requisitos Aquí a continuación Abajo en la descripción Del vídeo Os voy a dejar Enlace al post De Android 6 Donde os vamos a explicar Todas las condiciones Y os vamos a colocar Unos cómodos botones Para que simplemente Haciendo tres clics Podáis participar En el sorteo Una buena idea Es que Contestéis Por qué queréis El HTC Desire Por qué lo queréis ganar Este HTC Desire 816 Que nos ha cedido HTC España Y que contestéis Preguntas O nos mandéis Preguntas Graciosas Para que lo querríais Si podéis mandar Alguna foto También lo podéis mandar Eso ya Cosa vuestra Tan solo Contestar Y Se hará Antenotario El sorteo Lo va a realizar HTC España Directamente Y nos mandará El ganador Y de aquí Una semanita Aproximadamente Tendremos ganador Del sorteo De este HTC Desire 816 Que lo recibirá Cómodamente En su domicilio Ya os digo Meteros en el Post de Android6.com Donde vamos a poner Los botones Para que cómodamente Cumpláis los tres requisitos Y ahí también Publicaremos O sea Vamos a publicar La fecha Tope del concurso Que aproximadamente Ya os digo Que va a ser Unos siete días Tope del concurso